Acerca de la solicitud de asilo del expresidente de Ecuador, nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición en materia de política exterior proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho. Y al mismo tiempo se tiene una denuncia contra el gobierno de Ecuador por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra embajada, en Quito. Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva y hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse. La ONU misma, ¿de qué sirve todo ese andamiaje burocrático de aparatos, de oficinas con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo si no hay en este caso justicia rápida y esperita? Está la ONU en una profunda crisis, está nada más ahí de adorno, de florero, un aparato burocrático, oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derechos humanos, del que se evite la confrontación política entre estados, la violencia, las guerras, nada. Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué no? ¿De pronto?